... Tres números escogidos al azar, esos son los que representarán a los distintos ciudadanos que formarán parte de las distintas mesas de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el día 22 de marzo. Esa ha sido una de las noticias del día, buenas noches y bienvenidos al primer informativo de la semana. La bandera de salida de cara a las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán el día 22 de marzo. Pero antes toca hablar de actualidad y en concreto de una noticia trágica, ya que esta mañana hemos podido conocer que ha sido hallado muerto el joven de 24 años desaparecido en la estación de esquí de Sierra Nevada. Así lo ha hecho oficial también la agencia Europa Press, que había consultado previamente al Servicio de Emergencias 112. Cetursa también ha lamentado la muerte del joven y ha subrayado los riesgos de esquiar fuera de las pistas. Aparentemente el joven falleció por un golpe mortal tras dar un salto de unos 5 metros. El fallecido se encontraba en la estación con unos amigos que sobre las 7 y media de la tarde del pasado domingo telefonearon al 112 informando de que llevaba dos horas desaparecido. Le habían visto por última vez en la pista llamada El Río, que conecta las pistas con la estación. Desde ese momento se puso en marcha un operativo de búsqueda formado por personal de Cetursa, Guardia Civil, incluidos miembros del equipo de rescate e intervención en montaña y policía local de Monachil, que localizaron su cuerpo pasadas las 11 de la noche. Una mala noticia con la que comenzamos esta semana, pero seguimos. Y como les avanzamos al inicio del informativo, ya se ha hecho oficial la bandera de salida de cara a las próximas elecciones autonómicas. Y esta mañana se ha celebrado un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Granada, en el que se han extraído tres números al azar correspondientes al censo que darán el nombre de los miembros de las mesas electorales. 8, 1 y 7. Estos han sido los números elegidos por sorteo que, a través de un sistema informático, elegirá los tan necesarios miembros de las mesas electorales para el próximo 22 de marzo. Miembros que, según el alcalde de Granada, José Torre Sultado, son imprescindibles en una democracia. Hoy le hemos decidido el pleno que algunos señores y señoras tengan que estar trabajando como miembros de las mesas de esas elecciones el día 22. Yo lo siento por el trabajo que tiene que hacer, pero es muy necesario en democracia hacer estas cosas. Y seguimos con el asunto de las próximas elecciones autonómicas al Parlamento Andaluz. Del día 22 de marzo, esta mañana, en la sede del Partido Popular, se han dado a conocer los distintos representantes de este partido que se presentarán a las elecciones y se han reunido para tratar algunos temas y pensar en las mismas elecciones. Reunión de trabajo del Partido Popular entre los candidatos para las elecciones autonómicas 2015, donde se ha hablado de los principales objetivos a conseguir. Si somos gobierno el día 22 de marzo, la Alhambra, Sierra Nevada y la Alpujarra serán por y para los granadinos. Las gestionaremos los granadinos. Devolveremos la dignidad a nuestra tierra. Estamos hartos de que el socialismo sevillano gestione y tutele lo que es nuestro, lo que es nuestro patrimonio. Y como principal objetivo está el empleo. El Partido Socialista ni de Susana Díaz, hablando de este escándalo, que es un escándalo por no gestionar los recursos que hay para el empleo, va a tener que devolver esos fondos ni más ni menos que 227 millones de euros con más de un 35% de desempleo y más de un 60% de desempleo juvenil. Críticas al Partido Socialista también por no hablar de temas incómodos. A mí me hubiera gustado que el Partido Socialista el sábado hubiera explicado el escándalo en Santa Fe de esa tela de araña de contrataciones ilegales y alegales y que en este momento se está investigando judicialmente y no han dicho nada. A mí me hubiera gustado que hubieran hablado del escandalazo del pago de facturas en Motril y no han dicho absolutamente nada. A mí me hubiera gustado que la señora Susana Díaz, que dice que en sus listas no van imputados, hubiera hablado del alcalde de Atarfeo, del alcalde de Armilla. Y también críticas al Partido Socialista por su gestión en materia de sanidad, donde según el Partido Popular se han recortado 3.000 millones de euros y encima con un hospital, el del Parque Tecnológico de la Salud, aún cerrado. Dijo que si gana el PP que va a privatizar el PTS. Pero hombre, si tenía que haber puesto en marcha el PTS en el año 2009, si lleva terminado desde el 2011, estamos en el 2015 y aún todavía no se ha puesto en marcha el hospital del PTS, ¿cómo habla de privatizarlo si no ha sido capaz de ponerlo en marcha desde hace seis años? Por último, el Partido Popular ha propuesto que los 45 millones que se va a gastar la Junta en el atrio de la Alhambra los invierta en el Albaicín y el Sacromonte. Unas elecciones que están muy próximas y hoy nos ha picado precisamente a la curiosidad. Líderes como Antonio Maillo por Izquierda Unida, Susana Díaz por el Partido Socialista, Juanma Moreno por el Partido Popular o Teresa Rodríguez por el Partido de Podemos, son algunos de los candidatos a las elecciones autonómicas, pero ¿se conocen realmente por la ciudadanía? El 22 de marzo está a la vuelta de la esquina, queda menos de un mes para que los andaluces ejerzan su derecho al voto, pero ¿realmente conoce a los candidatos de los principales partidos políticos que nos van a representar? Pues no lo tengo decidido aún, lo que me pregunta es que si serán los candidatos, pues dos no lo sé, los pequeños no lo sé, porque el de Izquierda Unida es que no sé cómo se llama, lo conozco al hombre pero no sé cómo se llama. Antonio Maillo. Antonio Maillo. La candidatura de Podemos tampoco, sé la muchacha quién es, pero tampoco el nombre no lo sé, porque se ha dejado el Parlamento Europeo. Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez. Podemos, es esta, Teresa Rodríguez, ah, ese no sé quién es, me refiero al Pepe, al Pepe. No, ese es Juan Manuel Moreno. Juan Manuel Moreno y la Susana. ¿De la autonómica sabe decirme algún candidato? No, pero ya te digo, es que yo política no me gusta nada, o sea, lo más alejado posible, ¿sabes? Porque, sí, no es por falta de cultura ni nada, pero es simplemente porque, como tanto que dicen, tanto que dicen, después que no hacen nada, es todo mentira, entonces, prefiero votar a lo que yo crea, ¿sabes? Por eso mismo. La autonómica, la verdad es que no voy a ir porque me parece una tontería, van a hacer lo que les den la gana, salga quien salga, y una pérdida de tiempo, la verdad. ¿De los principales partidos que se presentan, sabría decirme algún candidato? No, directamente no. No voy a ir. No voy a ir. No. ¿Y sabría usted decirme alguno de los candidatos de los principales partidos que se presentan a la autonómica? A ninguno. La presidenta actual es una socialista que se llama Susana Diez Udiaz, y la mujer de Podemos, el número uno de Podemos también es una mujer, pero no me acuerdo su nombre. El número uno del PP también es su nombre, pero no me acuerdo su nombre. ¿Hay usted a votar? Sí. Y voy a votar al PP. ¿Y a cuántos representantes conoce a nivel autonómico? ¿El del PP? No, el del PP, el del PSOE. Ah, yo conozco el nuevo este que ha sacado ahora IUP a Madrid. ¿Usted es Andalucía? Exactamente. A nivel... Ahora mismo no estoy con el IDEA, que lo compro todos los días, no estoy muy ardido. Pues no me... A ninguno, porque para mí todos son iguales, así que no me he puesto tampoco a quererlos conocer ni nada. Para mí son todos candidatos y son todos iguales. Como ven, descontento y, sobre todo, desconocimiento para algunos de los candidatos que nos representarán en las próximas elecciones autonómicas. Seguimos con Andalucía, pero con un tema bien distinto, ya que entidades como la Orquesta Ciudad de Granada o la Bailaora Fuensanta la Moneta han sido elegidos entre los 14 que recibirán la bandera de Andalucía con motivo de los actos que tendrán lugar el próximo 28 de febrero, en un acto que tendrá lugar el próximo miércoles en el Parque de las Ciencias. Un homenaje que el Gobierno andaluz brinda a los granadinos que ponen rostro al talento, la innovación y el emprendimiento y que, como cada año, se representa con un acto institucional en el que hacen entrega de la bandera de Andalucía. En esta ocasión, entre las 14 personas y entidades que reciben el premio se destaca la OCG por su labor didáctica, Fuensanta la Moneta por ser icono del talento y la juventud granadina y la cooperativa Giro Comunicación por apostar por la economía social y el derecho a la información. El eje fundamental del mismo es el homenaje que queremos hacer desde el Gobierno de la Junta a los granadinos, a las granadinas, que le ponen rostro al talento, al emprendimiento, a la innovación, a la solidaridad. Pero nuestra mayor fortaleza, sin duda, es la gente, nuestra gente, los granadinos y las granadinas, que cada día aportáis vuestros granos, vuestros granos de arena para salir adelante en esta situación difícil y complicada. Otro de los reconocimientos ha sido para Sacromonte Films y el Goya recibido por su última película, La Isla Mínima. Reconocimientos al municipalismo, a la cultura, al talento o al asociacionismo que ponen en valor la capacidad emprendedora de la ciudad. Premios y reconocimientos de cara al próximo 28 de febrero en Andalucía. Y seguimos, porque también queda muy próxima la Semana Santa y hoy haya tenido lugar la segunda edición del concurso de decoración de Semana Santa en establecimientos hoteleros y en comercios, con el objetivo de dinamizar el pequeño y el mediano comercio. Todo, hoteles y bares, así como restaurantes, pueden presentarse a esta segunda edición del concurso sin ningún límite de participación, siempre que su decorado esté listo desde el 23 de marzo hasta el 5 de abril. El fallo se dará a conocer el 26 de marzo, en el que los concursantes podrán optar a un premio de 500 euros dentro de las tres categorías. Mejor decorado de Semana Santa en comercios, establecimientos hoteleros y bares y restaurantes. Crear ese ambiente que motive a todos los granadinos y a los turistas que vienen a visitarnos en estos días, a engalanar los comercios, los bares, los restaurantes y los hoteles y además incitar también con esa decoración a que tengan más visitas. Es un impulso más a generar flujos de turistas hacia nuestra ciudad y nuestra provincia y, por tanto, animo a todos nuestros asociados a que participen. Y nos quedamos en el Ayuntamiento y en el Salón de Comisiones porque también se han dado a conocer el balance de la Policía Turística a lo largo del pasado 2014. Más de 29.000 requerimientos se llevaron a cabo y así lo ha anunciado la Edil de Protección Ciudadana Telesfora Ruiz, una unidad especializada que se creó en el año 2011 con el doble objetivo de dar seguridad al ciudadano y de ser un servicio de información cultural y turística, una policía que obviamente tuvo que actuar en varios idiomas. De ellos, en idioma español, vemos que hay también mucho turismo nacional, 17.856, 7.799 en inglés, 2.763 en francés y el resto, casi 1.500, en otros idiomas. Nos vamos ahora con el bloque de la oposición municipal y en concreto con el Partido Socialista, en el que esta mañana ha presentado una de las mociones que llevará al próximo Pleno Municipal, en el que instará al Ayuntamiento de Granada y en concreto al equipo de Gobierno Municipal a que acometa todo lo prometido en referencia al mercado de San Agustín. La concejala del Partido Socialista, Raquel Ruz, tilda de insuficiente la privatización de una zona para convertirla en gastrobar, dado que el resto de mejoras acordadas con los comerciantes no se han llevado a cabo. Los propios afectados han presentado un escrito al alcalde porque consideran que los compromisos no se han materializado. Y seguimos con más información en formato breve. Fueron 56.791 los granadinos que durante 2014 hicieron las maletas para conseguir un empleo en otra provincia española. A cambio, llegaron desde fuera a Granada 49.039 personas que obtuvieron un trabajo. Esa es la principal conclusión local que se extrae de un informe hecho público esta semana por Randstad, que ha recopilado los datos que trimestralmente publica el Servicio Público de Empleo Estatal. En total, el balance es negativo para la provincia pues el saldo entre los llegados y los que se marcharon el año pasado es de 7.752 personas. El sector en el que Granada perdió a más empleados fue el de los servicios, que arrojó un balance negativo de 11.050 personas. También tuvo idéntico signo el de industria, que dejó marchar a 290 trabajadores. En contraste, la agricultura y pesca registró un resultado positivo de 3.695 y el de la construcción también acabó con 462 personas más. El abuso de antibióticos tiene efectos indeseables en el metabolismo y conlleva otros graves riesgos para la salud. Eso es lo que mantiene el doctor Martín Blaser en su libro Microbios ausentes, usados innecesaria o correctamente por la industria ganadera o por la población. Blaser explica cómo ese mal uso no sólo favorece a la resistencia bacteriana, sino que ayuda, en parte, a explicar la actual epidemia de obesidad y de enfermedades metabólicas e inmunitarias. Información que ha avanzado MujerHoy.com Como ven, hay que tener cuidado con los antibióticos porque efectivamente engordan. Y seguimos con más noticias y en concreto con la previsión meteorológica. Les avanzamos que esta semana hará menos frío y será una semana sin lluvias. Le avanzamos la previsión meteorológica para mañana martes 24 de febrero. Para mañana martes se prevén intervalos nubosos con brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas en descenso más acosado a las máximas con heladas débiles en el interior. Los termómetros en la capital oscilarán entre los 12 grados de máxima y los 4 de mínima. En el resto de la provincia, valores similares. Y momento ahora para hablar de deportes. Buenas noches, Antonio Callejón. Hola Jesús, ¿qué tal? En estos momentos el Granada se encuentra disputando un partido trascendental para la permanencia. Sí, desde las 9 menos cuarto aproximadamente el Granada Club de Fútbol juega en el Ciudad de Valencia ante el Levante de Lucas Alcaraz, el último partido de la jornada 24 de la Liga BBVA. Partido fundamental ante un rival directo porque Granada y Levante están en descenso, ambos con 19 puntos. Aún así, la victoria no sacaría a los rojiblancos de los puestos de descenso, ya que el corte lo marca el Elche con 23 puntos. Pero vamos a dar un dato para el optimismo, porque el partido de la temporada pasada, el de las imágenes que están viendo, el Granada conseguía la victoria por cero goles a uno gracias a este golazo que vamos a ver ahora de Piti desde la frontal del área en el descuento. Y los rojiblancos que sí jugaron este pasado fin de semana fueron los del filial. Los de José Baguado no pudieron pasar del empate ante el Real Jaén en la 26ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en el Grupo 4 de Segunda División B. 0-0 terminó el partido. Un resultado justo teniendo en cuenta la escasez de ocasiones en un encuentro muy disputado donde prevalecieron las defensas. Con este empate, el Granada B sale de los puestos de promoción de ascenso a segunda, quedando quinto clasificado con 40 puntos. Escuchamos al míster del filial, a José Baguado. Ellos no han tirado portería. Yo sí he tenido dos ocasiones muy claras, una al principio del partido con Nico y otra al final con Wilson. Y bueno, pero sabíamos que era un partido muy, muy complicado, muy duro, con un equipo que está hecho para subir. Estaba en un mal momento, pero este equipo tiene muchísima calidad. Tiene jugadores de muchísima calidad, con muchísima experiencia, como hemos visto, que han sabido llevar el partido a su terreno. Y en polideportivo, suerte dispar para los conjuntos granadinos este pasado fin de semana. En baloncesto, derrota del Cobirán CB Granada en el pabellón Beleta y en el rugby, victoria de la universidad. En baloncesto, el Cobirán CB Granada cayó este pasado sábado en casa por primera vez en la temporada ante el Camp Enrique Soler por 83-85. Partido muy disputado y que se decidió en los últimos minutos. El mejor del partido volvió a ser Jesús Fernández, que se convirtió en el mayor anotador del partido con 31 puntos. Con esa derrota, los granadinos se quedan con 29 puntos, bajando al segundo puesto, superados por el CB Deportivo Coim. De una derrota, pasamos a una victoria. En rugby, el Universidad de Granada consiguió derrotar al CAO Madrid por 15-10 en un partido muy trabado con continuas interrupciones en el juego. Una victoria que deja a los granadinos como décimos clasificados del grupo C de la división de honor B. Pues nada más en Deportes por mi parte. Jesús, solo que esperamos que mañana en esta información deportiva contemos con una victoria del Granada Club de Fútbol en Liga que hace mucha falta. Ojalá que sí, los tres puntos y el Fundación. A ver si remonta este segundo golpe. que recupe el liderato. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Y seguimos con Deportes porque además en esta casa, en GCF2B, esta noche les tenemos una sorpresa. El partido íntegro que comentaba nuestro compañero Antonio Callejón entre el Granada B y el Real Jaén que podrán ver esta precisa noche a partir de las 10. No se lo pierdan y después toda la información de la provincia. Hasta mañana.